Una mujer de este pueblo, señores, me ha traicionado Se me fue con un amigo, a quien estimaba yo Como la quise yo tanto, nunca me puse a pensar Que se enamorara de otro, que algún día me iba a olvidar Abandoné yo a mis padres, por seguir a esa mujer Mujer malagradecida, se burló de mi querer Estoy bien loco, pero no perdí Amigos sin experiencia, por si les falta heredad La confianza mata al hombre, y esa es la pura verdad Una mujer de este pueblo, señores, me ha traicionado Se me fue con un amigo, a quien estimaba yo ¿Para qué queremos amores? ¡Cantamos todos y acaba!